La verdad que un gusto participar en el Corsódromo anoche del carnaval, la primera vez que vengo al carnaval de Corrientes. He venido mucho a Corrientes, tengo muchos amigos acá. Pero bueno, no me daba porque yo soy miembro de una comparsa en Purmamarca, así que siempre para el carnaval tenía que estar en Purmamarca, no en Corrientes, pero bueno, se dio esta oportunidad y la verdad que un gusto. Y realmente Corrientes tiene uno de los mejores carnavales del país. Nosotros tenemos un carnaval que es diferente, que es ancestral, y bueno, cada provincia, Mendoza con la ruta del vino y con lo lindo que es y todo el turismo que también desarrolla. Así que queremos generar sinergia y trabajar juntos en ese desarrollo. Vamos a hablar de política que es lo que nos gusta, nos apasiona. Durante toda la tarde también. Así que solamente esto y reafirmar esto que ha dicho el Presidente, bajar las expectativas en cuanto a qué conclusiones, por allí habían versiones de todo tipo que bueno, descartamos. Es una reunión donde vamos a hablar de política, como partido que integra Cambiemos, habrá temas que vamos a hablar en la mesa de Cambiemos, que además lo hacemos permanentemente, estamos con muchos temas de agenda en todo lo que es la agenda electoral de todas las provincias, así que además somos miembros de conducción del Comité Nacional, así que vamos a hacer un análisis y repasar todo el país. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a Corrientes, a todos los correntinos por recibirnos también. Corrientes, a todos los correntinos por recibirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!